La preocupación por el medio ambiente hace que las foses de los votantes latinos sea una más importante por el bien de esta generación y la siguiente. Este es el momento para que las autoridades finalmente reconozcan y acepten la voluntad de los hispanos en la nación. Javier Sierra, director y representante del Sierra Club, revela datos sorprendentes en cuanto a los hispanos que residen en Estados Unidos y su interés por llevar vidas más conscientes en cuanto a energía verde se refiere. Los hispanos en Estados Unidos sufren las consecuencias de la degradación medioambiental y de la contaminación mucho más que cualquier otra comunidad del país. Las tradiciones culturales no solo son la única razón por la que estos y otros votantes latinos expresan constantemente su apoyo para tener aire puro, agua limpia y tierras protegidas. La población hispana en Estados Unidos está afectada desproporcionadamente por la contaminación ambiental en muchas partes del país. La encuesta revela que los hispanos creen que es posible proteger la tierra y el agua y tener una economía fuerte con buenos puestos de trabajo al mismo tiempo en comparación con el 78% de la población en general. Según Sierra, los latinos creen que esos recursos hacen importantes contribuciones a la economía del Estado. Como sabemos, la economía y los trabajos son la gran importancia para los latinos hoy en día, pero también están preocupados por el medioambiente. Entre el 2004 y 2008, el número de latinos que votaron creció un 28%, mientras el número total de votantes se incrementó únicamente en el 4%. En 2012 se verá un número récord de latinos en las mesas electorales. Juan Pablo Sarruc, para La Voz de América.